Ah, creo que esta vez lo conseguiré. Mi señor, he encontrado la solución al problema que tenéis con vuestra hija. ¡Problema con vuestra hija! ¡Oh, oh, de vidas! Aquí está. Si la princesa todavía no ha elegido un marido cuando llegue la fecha límite, entonces el sultán elegirá por ella. Yasmín odiaba a todos los pretendientes. ¿Cómo voy a obligarla a casarse con alguien que odia? No os preocupéis, mi señor, hay más. Veréis, en el caso de que no pudiera encontrar a un príncipe aceptable, la princesa deberá casarse con... ¡Qué interesante! ¿Qué? ¿Con quién? Con el visir real. ¡Caramba! Si ese soy yo... ¡Espera! Yo creí que la ley ordenaba que solamente un príncipe podría casarse con la princesa. Estoy seguro de haberlo leído. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Medidas desesperadas. Ordenaréis a la princesa que se case conmigo. Sí, ordenaré a la princesa que... ¡Pero eres demasiado viejo para ella! La princesa se casará conmigo. La princesa se casará con... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es esa música? ¡Ya para! ¡Ven! ¡Tienes que ver esto! ¡Ah! ¿Qué? ¡ tetas! ¡Tienes que ponen! ¡Tienes que ver esto! ¡Tienes queucht! ¡Tienes que ver esto! ¡Tienes queudar el gran Gran Alí, príncipe Alí, Alí Ababua, al pasar se han de inclinar siempre ante ti. De galas se han de vestir, sultán, princesa y vizir, que el mozo es soltero y a boda le huele a ti. Gran Alí, el bravo Alí, Alí Ababua, es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí. ¡Pensó a cuchillo un león! ¡A todo un gran batallón! ¡Llamemos al mismo son! ¡Que viva Ní! ¡Tiene de oro un montón de cameños! ¡Y radio piso moruno! ¡Aborreales con su pedidí! ¡Ah, estos siempre están oportunos, Bruno! ¡Animales muy raros y bellos! Alí tiene un zoo que la sella. ¡Nunca vi un cotejo así! Gran Alí, qué hombre es Alí, Alí Ababua, que tendrás, que les darán, lucen por ti. Que salgan todas a ver, prepara el de los mujeres, que ya está al principio aquí, el Gran Alí. ¡Tiene monos albinos de Perú! ¡No sabemos! ¡Yo quiero lo que quieras! ¡Le puedo expelir! ¡Le puedo expelir! ¡Le pajes! ¡Y sirvientes con cella! ¡Arginalidad! ¡A tu raza, mi lucha! ¡Y si mueren, lo harán por ti! ¡Si por ti! ¡Olaré! ¡Lanaré! 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 ¡Lanaré a mi ababua! Yo sé bien que hay un bombón cerca de aquí Por eso su majestad Y obsequia con su amistad Con sus elefantes y amas y barcos Sus grandes leones que saben tocar Y sus tiendas aquí de sus cocineros Sus floros que afiran el fin ¡El es el gran abril! ¡Espléndido! ¡Absolutamente maravilloso! ¡Ahem! ¡Majestad! Vengo de lejanas tierras para pediros la mano de vuestra hija ¡El príncipe Alí Abagua! ¡Claro! Encantado de conocerte Este es mi visir real Yafar ¡Él también está encantado! Estoy en éxtasis ¡Me temo, príncipe Apopó! ¡A Abagua! ¡Como ustedes! No podéis aparecer aquí por las buenas y encima esperar que... ¡Caramba! ¡Este artilugio es de lo más interesante! ¡Oh! Supongo que no sería posible que yo... Desde luego que sí, majestad ¡Admití! ¡Oh! ¡Oh! Esperad Os recomiendo prudencia ¡Oh, cállate, Yafar! ¡No seas aguafiesta! ¡Fiestas! ¡Vallamos! ¿De dónde exactamente has dicho que eres? Oh, bueno, de mucho más lejos de lo que hayáis viajado en vuestra vida, seguro. Quizás no. ¡Es una persona que me acompaña! ¡Apartaos! ¡Voy a aterrizar y a far! ¡Fíjate cómo lo haces! ¡Espectacular, Alteza! ¡Oh, ha sido maravilloso! Sí, sí, creo que será muy bien. Este joven es impresionante y además es un verdadero príncipe. Con un poco de suerte al final no tendrás que casarte con Yasmín. No te fío de él, mi señor. ¡Qué tonterías! Una de mis mejores cualidades, querido Yafar, es que conozco muy bien a la gente. ¡Oh, sí! La conozco muy bien. ¡Mentira! Seguro que vas a encantar a Yasmín. Estoy seguro de que la princesa también me encantará. No, Alteza. Debo protestar por el bien de la princesa. Este joven es igual que los demás. ¿Qué os hace pensar que sois digno de la princesa? ¡Majestad! Soy el príncipe Alía Amagua. Solo presentármela. Sabré ganar su corazón. ¿Cómo os atrevéis? ¿Y de todos habéis pensado decidir mi futuro? Yo no soy un premio que se gana o se pierde. ¡Oh, vaya! No te preocupes, el príncipe Alía y Yasmín necesita un poco de tiempo para calmarse. Creo que ha llegado la hora de despedirnos del príncipe Abobó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!